Buenas tardes a todos los de la Guardia Nacional Cristera, encantada de saludarles. Aquí estamos en España, más concretamente la ciudad de Madrid. Esta es la Comunión Tradicionalista Carlista. Y bueno, estamos muy contentos con la visita de don Pedro Barbabosa. Y queríamos informarle un poquillo de que yo llevo aquí mi boina blanca, puesto que soy una margarita carlista, en honor a la reina Margarita. Y los hombres lo que llevan normalmente es la boina roja. Pero esto es más reciente. Mucho antes todos los generales y todos los militares solían llevar la blanca a la mayoría de ellos. Pero de repente, de un tiempo a esta parte, ya se hizo el cambio. Y las mujeres llevábamos la blanca, pues en honor a la reina Margarita, y todas nos llamamos Margaritas. Y los hombres con la roja, pues se les llaman a los carlistas los requetes. Entonces, ¿qué consta o qué lleva la boina? Bueno, pues dentro puedo enseñaros aquí lo que es un detente, que es el sagrado corazón de Jesús. Y pone aquí en ejaculatoria y oración, detente, el corazón de Jesús está conmigo. Venga a nosotros tu reino. Bueno, durante la guerra del 36, que para nosotros es cruzada, para los españoles sin formación, pues una guerra civil, aparentemente sin más. Además, los soldados la llevaban cosido, que se lo consiga a su madre o a sus mujeres, en la camisa, en el ladito, aquí junto al corazón, perdón, en este lado. También, para que no se le estropeara o no se le marchara tanto, o por llevarlo más cerca, se lleva y se pone aquí dentro de la boina. Bueno, entonces yo lo clavo por aquí, por dentro de la boina, con su imperdible. Y ahora ponemos también lo que es la escarapela, que es la insignia, que va encima de la boina. Como podéis ver, pone el águila, la cruz de San Andrés, la bandera de España, roja igualda. Y pone Dios, patria y rey, que es nuestro lema. Nosotros también, según épocas y según momentos históricos, el lema también puede, se le puede decir o consta de Dios, patria, fueros y reyes. Entonces, lo colocamos aquí, a ver si yo consigo colocarlo bien, porque no es tan fácil. No por nada, sino porque me están grabando. No, no, estoy tranquila, estoy tranquila. Entonces, nada, yo lo pongo aquí, coloco la borla, porque la borla también va aquí, pero la voy a poner primero para que no se salva. O sea, primero meto el cordoncito de la boina aquí, ahora clavo aquí esto. Y yo creo que ya sí, no me ha salido demasiado mal. Y ya tenemos lo que es la borla con la escarapela y en la boina. Y entonces se colocaría así. Así. Hay que aprender a colocar la boina bien, porque muchas veces la gente se la pone como un champiñón. Entonces, en este lado queda como estiradito, más en redondo. Y aquí un poco hacia la derecha, pues tal cual. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Un abrazo.